Muy bien ¿Qué estamos haciendo? Marcha, llevando el pulso Muy bien Muy bien No alce mucho No alce mucho Ahí quietecito Ahí, ahí, ahí Pasamos con la derecha Dele, dele Dele Procuren no alzarlo mucho Ahí Eso es Eso Entonces estamos alternando ¿Qué estamos llevando? El pulso Muy bien Aquí, llévalo aquí Alternado Bueno, ella está haciendo una figuración Distinta, pero bueno, no importa Muy bien Procuren no alzarlo Procuren no alzarlo Téngalo ahí quieto Dele Dele, dele, dele Ojo con los dedos Bueno, muy bien A ver ¿Qué hizo? Estamos tocando Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Vamos Muy bien Tocando Otra vez Otra vez Solo, solo 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 Vamos Toque Eso ¿Cómo es? Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso Llévalo Alternado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mire que lleva un patrón Mire que está haciendo el pulso ¿No es? Vas a correr Muy bien Muy bien Muy bien Aquí estamos aplicando lo que vimos El pulso ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno ¿Qué hay que corregirle? Miren los deditos Miren los deditos Eso Ahí lleva el pulso Alternado Muy bien Vaya acelerando un poquito Acelere un poquito Acelere un poquito Rápido ¿Qué hay que corregirle? Muy bien Muy bien Allá Ahí va llevando el pulso Cercá Pode Ahora un poquito rápido, rápido, rápido Rápido, rápido 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 Lento, lento Lento, lento ¿Cómo es? Alternado, alternado Uno, uno Eso Vamos, siga, siga, siga Ante a nadie, miren, miren Uno, uno Lento Eso, muy bien Lento, practica, siga, 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 sig ¡Bravo! Muy bien, mire que está tocando alternado, mire que está llevando el pulso, mire. Lento, así debe ser. Ahora un poquito más rápido. Lento, así debe ser. Lento, así debe ser. muy bien eso es bueno pero eso es bueno y y y Eso, otra vez, y el otro, el otro, ahora el otro, eso, sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Gracias por ver el video.